Hoy en El Explicador, la evolución de la vida en la Tierra ha sido controlada en buena medida por virus. En el caso de los organismos multicelulares, su presencia ha sido crucial para el desarrollo de algunas de sus características más importantes. Un trabajo reciente revela una extraña consecuencia de su existencia que podría dar la clave para extender la vida humana en forma espectacular. Además, en exclusiva para nuestros Patreones, el estudio detallado de muestras de roca volcánica tomadas de algunos de los lugares más espectaculares del planeta permiten hacer un viaje virtual detallado desde el centro de la Tierra hasta la boca de enormes volcanes. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.